Pedrito, vamos a fumar un porro. Yo quiero fumar, pero... Fumar un porro. ¿Un porro? Un porro es más pequeño y es verde. ¿Y dónde? No se puede. No se puede, ¿por qué? Porque es un traño en Taiwán. En los traños en Taiwán no se puede fumar. No se puede, ¿no? Ok, ok. Yaaaaay! Good night. I'm here with Sono. Sono, his name, his real name is, uh, Hokasono. Yes. Hokasono-san. Hi. Hokasono-san is today, 36th birthday. 35. 35. Five years old. F*** es un poco más viejo. Celebrando y teniendo un buen momento. Buen momento. Gente muy amigable y más que todo sonrisas en el escenario. Pone a todos a bailar. No importa si no entiendas Marco. Si nos convertimos famosos y esto se convierte en un documentario o algo. Se contratarán a un traductor. Alegría, amistad y una expresión sincera. Grande. Todo les hace mover y entre mover unas personas vamos a mover a muchos más. ¿Cómo te gustó el arroz? En realidad no probé el arroz. No, 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 no. ¿Qué te decía? Arroz para Karolita. No, no, Marco. Marco, no, 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 Marco. Hay una pregunta para Karol. ¿Dónde está nuestro dinero? Supuestamente estudiando. Lo que es. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A A B A A A B A A A B A A A B A A A B A Tú sabes, tú sí, es la última Tú ya sabes, porque nosotros perdemos Yo no sé Ok, so why do you take it? Ok Ok Ok, vamos Manu solo 1, 2, 3